Les recordamos que el 20 de octubre el tour por Siloé 3.0 a partir de las 6 y 30 desde el velódromo hasta la estrella de Siloé más de 2.000 hombres y mujeres pedaleando por la loma de Siloé y el 30 de octubre el carnaval de diablos de Siloé desde la estrella de Siloé hasta el mirador de Yo amo a Siloé que valga la redundancia hoy es 3 de octubre de 2022 con esta hermosa pan